¿Por qué desregulaste la harina? Explícame, el trigo, porque nosotros tenemos que pagar el pan como si viviéramos en Chicago. ¿Por qué no pueden ganar un poco menos para que vos compres el pan a mil en lugar de dos mil? ¿Por qué está mal eso? ¿Y me van a vender que ahora es mejor? Hernán Lecher, director del Centro de Economía Política Argentina, critica las primeras medidas de mi ley que significan aumentos de precios abusivos en productos tan básicos como la harina. En los últimos dos días, la bolsa de trigo para hacer la harina aumentó 41%. 150% desde mediados de noviembre para acá. La carne aumentó en los últimos tres días 65%. Vos tenías una olla con el fuego alimentado con pesos, tapada con precios justos, dólar atrasado, combustibles atrasados, y que la estás empezando a abrir. ¿Qué tiene de positivo eso? No entiendo que a las empresas le iba mal. A Molino Ría de la Plata le fue mal. Pero, ¿cuán sostenible era el tipo de cambio? Cuando yo quiera, pero ¿en qué país del mundo está todo desregulado? ¿En qué país? ¿En Alemania? ¿En serio? Nosotros dentro de 35 años queremos ir a Alemania que regula todo. Y me van a vender que ahora es mejor. Yo libero y devalúo. Libero el precio del trigo y me aumenta. O del combustible, 82%. Las petroleras... Libero, vos dijiste algo muy claro. Libero, eso significa que la elección estaba de alguna manera contenida. Estaba postergada. ¿Cuántas quebraron? Cuando está postergada, no es que vos la evitaste. La postergaste, que fue todo lo que... No, la postergaste hasta que vino mi ley y la liberó. Y la ibas a seguir postergando hasta que aguantara. No, hasta que aguantara, hasta que viniera uno y dijera... Yo prefiero que ganen los petroleros y no la gente. ¿Por qué desregulaste la harina? Explícame, el trigo, ¿por qué? Porque de alguna manera tenés que pagar la diferencia. Vos querías que el trigo se quedara ahí, subsidiándolo de alguna manera. ¿Qué le va mal a las exportadoras? Contéstame, vos sabés, porque sos de fada. ¿Le va mal? ¿Querés que te muestren los balances? ¿Vos me estás diciendo que a Cargill le va mal? Yo no te estoy diciendo que le va mal. ¿Por qué no pueden ganar un poco menos para que vos compres el pan a mil en lugar de dos mil? ¿Por qué? ¿Por qué está mal eso? Lo podés hacer. ¿Y por qué está mal? La consecuencia es que de alguna manera está penando toda la capacidad productiva del 70% de la exportación del pan. ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia es que vos compras a mil el kilo de pan en lugar de a dos mil y la exportadora gana plata. No le veo el efecto adverso. Vivís en un país que produce trigo de manera tremenda. De los principales países productores de trigo nosotros tenemos que pagar el pan como si viviéramos en Chicago. Es inentendible.